Léstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda, ¿cuáles son los objetivos de su visita hoy en este nuevo local del Partido Obrero en Libertad? Justamente, estamos abriendo el cuarto local en Merlo. Merlo Centro, Martín Fierro, Matera y aquí en Libertad, lo cual indica el desarrollo político del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Es un fenómeno en ascenso que se levanta como alternativa política. Y hoy venimos acá a Libertad a proponerles a los vecinos un nuevo centro político de organización de formación política. Justamente, ¿cuáles son los objetivos de un nuevo local? ¿Qué actividades se realizan en el mismo? Bueno, cursos de educación política, organización de los vecinos, apoyo a todas las luchas. Hoy estamos comprometidos con el triunfo de la huelga docente en la provincia de Buenos Aires. Son 300.000 educadores, creemos que en ellos está el futuro de la educación de nuestros chicos, de los salarios de la familia docente y la primera batalla de las paritarias en el país para quebrar el ajuste que ha planteado el gobierno de Cristina Kirchner mediante la devaluación monetaria. Recordemos que también hay un congreso del partido pronto a realizarse. ¿Cómo se viene trabajando con respecto a esto? Bueno, esta actividad va a ser parte del congreso del partido porque es un congreso hacia todos los trabajadores. Naturalmente va a dar cuenta de la multiplicación de la militancia del partido obrero en este cuadro de ascenso. Creo que el partido obrero y el frente de izquierda son una bocanada de aire fresco para que esta crisis que ya hemos empezado a vivir agudamente la paguen los banqueros, la paguen los capitalistas y no la paguemos los trabajadores. Analia Pascual, ¿cuáles son los objetivos de abrir un nuevo local del partido obrero en Libertad? Bueno, la apertura del local expresa el crecimiento del partido. De hecho, este local se inauguró en medio de la campaña política. Era un local más en Villamelia, era un local más chico. Bueno, las necesidades del partido de poder hacer cursos, de poder hacer charlas e incluso de poder integrar a todos los compañeros que al calor de la campaña electoral se sumaron, plantearon el desafío de abrir un local a la medida del crecimiento del FIT en Merlo y particularmente acá en Libertad. ¿Cuántos locales ya tiene el partido obrero? Bueno, este es el cuarto. Estamos en el local central en Merlo, que el año pasado inauguramos uno nuevo, también más grande. Está el otro local en el barrio San Moré, junto a los compañeros del Polo. Dos locales de Martín Fiero, en realidad son cinco, y este en Libertad. Y bueno, el desafío de poder en este año y el año que viene seguir creciendo en Pontevedra, abrir un local más grande en el Parque San Martín. ¿Cuál es la actividad política que se desarrolla en cada uno de estos lugares? Bueno, el local del Partido Obrero de Merlo es el local central y desarrollamos las actividades políticas. Los dos locales que tenemos en los barrios tienen una inserción más barrial, más vecinal, se hacen actividades culturales e incluso el desafío es convertirlos en centros culturales y debate barrial para discutir las problemáticas con los vecinos. Y aquí en particular, en la apertura de este nuevo local, el desafío de ir al encuentro con los trabajadores y con los vecinos y con los obreros de la zona de libertad, donde tenemos un trabajo de hace años, hace mucho tiempo tuvimos un local y bueno, ahora se da la oportunidad de reabrirlo. Nosotros queremos que se sumen al partido como herramienta de organización y de lucha de todos los trabajadores.